El BB&T presenta el empresario hispano del mes. Toda persona que quiere llegar a hacer algo o tener algo, tiene que sacrificarse. Aquí no hay nada gratis, todo se tiene que hacer por medio del esfuerzo. Yo le doy gracias a Dios, a mi familia y a toda mi comunidad, por todo ese apoyo que me han dado a través de los años para lograr montar esta empresa. El Banco BB&T, Telemundo y el Tiempo Latino reconoce a Carlos Lizán como el empresario hispano del mes.